¿Qué es el proyecto Minshka? Minshka es una palabra de la lengua Vrivri que significa vamos, es como una voz de aliento, vamos, vamos hacia adelante. Participan en el proyecto Minshka un total de 11 profesionales, profesionales en psicología, en enfermería con énfasis en salud mental y en orientación. Una crisis es un estado transitorio de gran impacto emocional que puede ser generado por un evento específico, puntual, que es vivenciado como traumático y que hace que la persona perciba que no tiene los recursos suficientes para poder enfrentar esta situación. Entonces, la intervención en crisis viene siendo como el proceso de acompañamiento. Normalmente es un proceso corto de no más de cinco sesiones, en donde la persona en conjunto o acompañado por un profesional de la salud mental puede ver su crisis, analizar los aspectos emocionales, cognitivos, incluso somáticos, interpersonales, que tienen que ver con la situación que le afecta y encontrar, ya sea activar recursos que ya tenía o encontrar nuevas posibilidades de atender la situación y aprender de ella, que es lo más importante. El proyecto Minshka está diseñado para toda la comunidad universitaria, tanto estudiantes como profesores y administrativos. Y la forma de accesar al proyecto es a través del correo psicología.obs, porque Minshka es una de las estrategias que desarrolló el área de psicología de la Oficina de Bienestar y Salud para la atención de las personas. Yo creo que es claro para todos que estamos en una situación de emergencia de salud mental. Y desde esta realidad, que no viene solo desde la pandemia, creo que eso es importante, viene desde antes de la pandemia, pero la pandemia nos viene a aburizar la crisis. Y desde esa perspectiva debemos comprender que todos, desde nuestra posibilidad, desde nuestro lugar de acción, debemos hacer algo por la salud mental, tanto nuestra como de otros. O sea, no esperar que la salud mental sea resuelta por una instancia, una oficina, una organización, sino que es un asunto de todos. Y todos desde nuestra actividad, a veces conversando, a veces contándole a alguien, activando mi red personal de apoyo, yo puedo resolver mi crisis. Entonces, estar abiertos todos a pensar qué puedo hacer yo para sostener y mejorar mi salud mental y para ayudar a otros. ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias!